Hola amigos, efectivamente vamos a hablar con el doctor José Caro, él es médico de la unidad hiperbárica del NEI Arias Lora. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hábleme de esta unidad, ¿de qué se trata todo esto? Esto es la unidad de medicina hiperbárica del Hospital Docente Universitario del doctor NEI Arias Lora y esta es nuestra cámara hiperbárica. La medicina hiperbárica es una nueva alternativa de tratamiento para patologías infecciosas y trastornos que comprometan la circulación y la hipoxia fiscular. ¿Cómo cuáles en particular? Entre ellas tenemos las isquemias, las terapro aplastamiento, las necrosis, las gangrenas gaseosas, las embolia grasas, intoxicación por noces de carbono, heridas que nos cicatrizan, osteomelitis, uterase de necrosis, males de cumpleaños de los buzos, intoxicación por noces de carbono, intoxicación por humo y así tenemos meningitis, encefalitis, diferentes patológicas. También tenemos, entre ellas, cirugía plástica posquirúrgica, por ejemplo, después de una liposucción, las pacientes se recuperan más rápido y entran a la vida productiva más rápido también. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una persona dentro de esta cámara? El tratamiento debe ser de una hora, 45 minutos a una hora. Es diario, de lunes a viernes. Descansa los sábados y domingos para evitar la intoxicación por oxígeno. Porque el que está dentro de esa cámara va a respirar oxígeno al 100%. Nosotros ahora mismo respiramos solamente 20.9% de oxígeno. El que está dentro de esa cámara va a respirar 100% a presión. O sea, va a estar en una presión imaginándote que tú estás 66 pies en el fondo del mar. O sea, lo que es lo mismo es igual a 1.620 milímetros de mercurio de presión. ¿Y qué hace esto en la sangre? Lo que hacemos es que ese oxígeno lo diluimos en la sangre. Entonces, en el plasma, que es el líquido donde voy, en los glúteos blancos y los glúteos rojos, se diluye ese oxígeno y va a toda la economía humana. Entonces, si llega al cerebro, ¿qué te va a hacer en el cerebro? Tú sabes que nacemos con millones de neuronas, pero no todas funcionan. Hay neuronas que se quedan atentos. Se dice que ahora no usamos un 16 o un 20% del cerebro. Esas neuronas que están atentes ahí, que están en penumbra durmiendo, el oxígeno la estimula para que entren a funcionar. Entonces, esos pacientes van a pensar mejor y van a reaccionar mejor. Tú te recuerdas que la célula nerviosa, la mielina, el neurón o cilindro eje que está en la dendrita, que está en el cuerpo de mielina. Eso lo que hace es que estimula la mielina que se reproduce. Y el impulso nervioso que se le manda a la célula va a ser mayor. Estos pacientes van a ser más ágiles. A nivel del músculo, ¿qué va a hacer? Va a estimular a los fibroblastos, fibroclastos y fibrocitos, que son las células jóvenes, maduras y viejas, de los músculos. Aparte de eso, va a producir colágeno y eso hace que el paciente cicatrice la herida más rápido. ¿Es una máquina rejuvenecelora? También, porque produce colágeno. Ok. Claro. ¿Y quién la maneja? ¿Qué especialista la tiene que manejar? Normalmente, quien maneja somos nosotros, los médicos hiperbáricos o técnicos en medicina hiperbárica. Porque también hay técnicos que se le da un entrenamiento para que manejen la cámara. El médico viene y evalúa el paciente. Y entonces ya se pasa a darle su terapia. Después que se le explica todo y se examina. Y se ve todos sus análisis, todo lo que tiene. Se le dice cuántas sesiones se le van a dar. Porque no es una sola, son varias sesiones. Son diarias, de lunes a viernes. Y se descansa los sábios domingos porque hay una concentración alta de oxígeno en sangre. Entonces, los sábios domingos, eso vuelve otra vez a la normalidad. Para el lunes volver a comenzar otra vez de nuevo. Porque si seguimos dando el oxígeno la semana entera y sábado y domingos seguimos, el paciente se puede intoxicar con el oxígeno. Es más oxígeno de la corona. ¿Y cuándo comienzan a verse los resultados luego de comenzar el tratamiento? Normalmente, ya la segunda terapia ya tuve los cambios. Tú tienes una primera terapia, tú puedes hacer que cuando llegues a tu casa te des cuenta que vas a orinar mejor, que vas a tener ganas de hacer pipí, te va a dar un poquito más de hambre, te va a dar más sueño y vas a dormir placentera. Ya la segunda terapia, entonces vienen y comienzan los efectos. Ya la quinta, sexta terapia, ya tú te sientes plenamente bien. Esto se usa en adultos y en niños porque usted mencionó el hígado. Y en viejo también envejecimiento. Y en, ok. También, en el Alzheimer. ¿El Alzheimer también? También. Ok. En el autismo también lo usamos. En los niños exactamente. ¿Cómo ustedes logran que un niño? Porque es una cámara como muy cerrada y puede... Exactamente. Cuando son niños pequeñitos, por ejemplo, de un año o dos años, nosotros lo que hacemos es que lo entramos junto con la mamá. Entramos los dos, la mamá la acomoda al ladito, se pone de lado, la acomoda de lado, y hablamos con un micrófono que tenemos, le vamos explicando a la mamá y al niño. Si el niño se pone un poquito incómodo, como está con la mamá, él entra más fácil a la cámara y pierde el miedo. No hay que anestesiar a nadie para entrar a esa cámara. Tiene que entrar consciente. No es recomendable. Porque como es presión, tú vas a sentir zumbidos en los oídos, molestias en los oídos. Entonces, si yo te someto presión y tú no haces maniobras de falsalva, que es taparte la nariz y salga saliva, el tímpano se te puede romper. Si tú estás durmiendo, estás sedada, no me vas a entender lo que te voy a decir ni vas a poder hacer ninguna maniobra y te puedo relacionar el tímpano. Es decir que el manejador se mantiene todo el tiempo conversando. Sentado exactamente. Una sillita como esta, sentado ahí hasta que se haga la terapia. Desde que comenzamos hasta que terminamos la terapia. Tenemos un micrófono que vamos a estar en contacto. Tú vas a estar ahí con un cristal que es transparente que no vas a poder ver. Y después que tú llegas a la profundidad que yo quiero, tienes una televisión ahí que te ponemos a ver. Cualquier puede ver ahí tu televisión sin ningún problema. Y hasta que te decimos, ya vamos a comenzar a sacarte y entonces empezamos la descompresión. ¿En cuántos centros públicos están este tipo de equipos? Te dije ahorita que había en el Darío Contreras y había en el hospital de Herrera. En el Darío Contreras ese lo cerraron porque se dañó y no lo arreglaron nunca. Y el de Herrera vive más dañado que bueno. Ok, pero ¿es necesario en centros como estos? Claro, es necesario. ¿Qué tan necesario? Bueno, mira, con esto nosotros lo que hacemos es que disminuimos la mortalidad. Por ejemplo, los pacientes con embolia grasa. O sea, que la embolia es los huesos largos dentro tienen lo que en el campo decimos el tuétano, la grasita esa. Sí, perfecto. Esa grasita pasa a la sangre y entonces se hiela. Al hielarse va corriendo por la vena y tapa una arteria, una vena y no pasa sangre. Entonces el paciente de ahí se llama embolia grasa. El paciente ahí se va descompensando y llega hasta morirse. Entonces con la cámara hiperbálica nosotros lo que hacemos es que oxigenamos ese paciente y producimos vasoconstricción, o sea, exprimimos ese coagulito. Cuando tú lo sacas de la cámara, hay vasodilatación. Se dilata, la sangre se pone más líquida. Como tiene más oxígeno, llega más oxígeno al cerebro y el paciente se va recuperando. ¿Y cómo van ustedes a determinar los pacientes que necesiten venir a esta unidad? ¿En qué momento de que un paciente llegue a la emergencia o esté aquí se determina? Lo que pasa es que no solamente va a ser paciente de emergencia. Los pacientes van a ser referidos por un médico del hospital o de otra institución. Puede ser pública o privada. Por ejemplo, si usted se hace una liposucción o se hizo una rinoplatía o se hizo un nopalpado o lo que sea y tiene equímosis que es morado en los ojos, por ejemplo, y por la cámara en la que respiraron se le puso morado, usted la refiere aquí y nosotros entonces le ponemos una cita para darle cámara hiperbálica. Esos moradones se van a eliminar ya de 4 a 5 gramos. Y entonces usted va a entrar a su vida productiva más a la piel. ¿Y ese servicio se va a pagar aparte o es parte de los servicios? Bueno, ese servicio del hospital creo que va a cubrir una cuenta de recuperación o será también con los seguros médicos. Oh, lo va a cubrir los seguros. Va a cubrir los seguros médicos. Se está negociando. Es decir, que estamos avanzando en materia de salud. Se supone que sí. En los países desarrollados se utiliza mucho este tipo de equipos. Exactamente. Hay países que todavía no tienen. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, no son todos los estados que tienen cámara hiperbálica. Ok. Son centros especializados. Por ejemplo, tú consigues en el mismo New York, tú consigues cámara hiperbálica en Florida, California, sitios así. Pero no todos tienen cámara hiperbálica. Muchas gracias, doctor. No son mentales. Qué bueno. Comenzamos con el doctor José Caro, quien es el encargado de esta importante unidad que acaba de abrir el hospital Ney Arias Lora. Muchas gracias y volvemos a estudio. Gracias. 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 Gracias.